Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos, yo soy Neivich y hoy estamos en una nueva entrevista con un gran, gran artista. ¿Cómo estás, Bora? ¿Todo tranqui? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, de 10, por suerte. Genial, brother. Así que, bueno, como saben, la idea es recorrer un poquito los inicios, algunos momentos muy importantes tuyos en tu carrera, puntos de inflexiones y demás, y obviamente visiones, cómo querés que evolucione tu sonido en un futuro, etcétera, etcétera. Así que, si querés, ya empezamos con la primera pregunta, que es muy simple, la que siempre arrancamos, que es, ¿cómo te llamás, los años y de dónde sos? Bueno, mi nombre es Boris, soy de Capital, de Buenos Aires, de Capital Federal, Argentina. Tengo 29 años, me dedico a la producción, o sea, la primera vez que agarré un DO fue hace... 9 años, 10 años ya mucho, no me acuerdo, creo que fue 2011, por ahí, sí, 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 desde el 2011 fue la primera vez que agarré, y bueno, desde ahí empezó como un hobby, y de ahí no paré. O sea, ¿y tenías algún conocimiento previo de la música? O sea, ¿una banda, cantante, o fue desde una meterte en la producción? En realidad mi camino fue muy loco en el sentido de que yo en realidad no me sentía músico ni nada por el estilo. en realidad lo que yo había... yo venía en esa época, yo ahora tengo 29, en esa época tenía 21, creo, 20, no me acuerdo, pero estaba terminando la carrera de guionista de cine, yo soy guionista de cine. Uf, tremendo. Terminé, o sea, estaba terminando la carrera, o la había terminado, no me acuerdo bien, porque fue justo ahí, porque fue en febrero lo que quiero mencionar, que fue como el punto de inflexión en esto. Yo la música electrónica sí me gustaba, venía escuchándose un montón, y sí estaba más metido como en el mundo de ser DJ y todo eso, ¿no? ¿Ya eras DJ en aquel momento? A ver, ser DJ, o sea, presentaciones no tenía, o sea, estaba con mis amigos y tocaba, o sea, eso, pero sí estaba como en todo ese mundo, me interesaba saber todos los fines de semana qué temas salía, ya desde hace tiempo, te diría desde el 2008, 2009, qué temas salía el fin de semana, mezclaba, hacía mix, no sé, y eso lo venía haciendo. Y resulta que pasó que en febrero me fui de vacaciones con amigos súper improvisadamente. Pará, pará, ¿en qué año estamos más o menos ahí? 2011, 2011, si mal no me acuerdo, 2011. Me fui de vacaciones súper improvisadas a Río de Janeiro con amigos y la verdad que fue, yo había salido del país antes con mi familia, había ido a Uruguay, había ido a Brasil también, al sur de Brasil, pero esas fueron mis primeras como vacaciones solo, fuera del país, ¿no? Y como yo venía tanto con esto de DJ y todo eso, lo primero que se me vino cuando terminé de decidir esas vacaciones, que las decidí un mes antes, mis amigos ya las tenían decididas, pero yo me sumé a último minuto, fue, quiero ir a una fiesta electrónica en otro país, quiero saber cómo se vive la música electrónica en otro país, quiero saber si es igual, quiero saber si son distintos, hasta qué hora dura, si dura hasta las 6 de la mañana, si todo quería saber. Excelente. Resulta que, bueno, cuando apenas digo viajo, le digo a mis amigos, bueno, por favor, vamos a una fiesta electrónica cuando vayamos. Mis amigos me dijeron, sí, 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 todo ok. Y fuimos a las vacaciones, todo, y llegó el momento de ir a comprar la entrada para, o sea, había un festival, justo fuimos en la época de carnaval, en febrero de allá de Río, y llegó el momento de ir a comprar la entrada, y los veo a mis amigos y les digo, vamos a buscar la entrada, tengo que ir, ¿quiénes vienen? Todos como mirando para cualquier lado, así como diciendo, no, vamos a ir. Y bueno, o sea, yo como que, no, yo tengo que ir igual. Y al final, uno de mis amigos me acompañó, pero a buscar la entrada. Me dijo, yo voy con vos, pero a buscar la entrada, no a la fiesta. Bueno, qué sé yo, por ahí lo convenzo en el camino. Fuimos, no lo convencí. Fuiste solo. Pasó, creo que era, ¿eh? Fuiste solo entonces, caíste ahí a la fiesta. Ya, saco la entrada, no lo convencí. Bueno, tengo que ir solo, no queda otra. Y resulta que, bueno, era creo, al día siguiente o a los dos días era la fiesta, y me acuerdo que ese día de la fiesta, ponele que arrancaba a las 10 de la noche, era como un festival, o sea, no era una cosa que un boliche. Y arrancaba a las 10 de la noche, y estaba, vos pensás, época de carnaval, en Río de Janeiro, todos los días hay gente en la calle de fiesta, y en cualquier lado que estés hay una fiesta. Entonces fuimos a, creo que Ipanema, y estábamos ahí, esto te iba a las 7 de la tarde o algo así. Ok. Y bueno, llegó el momento donde me tenía que ir a la fiesta solo. Y bueno, muchachos, los dejo. Estábamos en un lugar que estaba buenísimo, estaba recontrayeno de gente, lo más parecido que vi, pero te diría que es un 40, 50% de lo que es en Río de Janeiro, es Gualeguaychú, ¿viste? Sí. Gualeguaychú, en febrero, en las carnavales, que está lleno de juventud y todos, de fiestas, bueno, algo medio parecido. Y yo me tenía que ir de ahí, y me tenía que ir a una fiesta que no sabía si le iba a pasar bien, si le iba a pasar mal, qué onda. ¿Era una fiesta así conocida, con un renombre? ¿O era como medio...? Ah, ok. Sí, sí, sí. Es una fiesta conocida, se llama Rio Music Conference. Ok, genial. En esa época creo que era mucho más famosa de lo que es ahora, porque en esa época, en Río de Janeiro, y en Brasil en general, las fiestas electrónicas no eran tan masivas como es ahora. La escena electrónica en Brasil estaba como arrancando, por decirlo de alguna forma. Nosotros en Argentina tenemos una escena mucho más antigua, que viene de los 90, pero en Brasil era como que recién arrancaba, todo eso arrancó como en el 2008, por ahí. Entonces es como que en el 2011 era todo muy nuevo recién, las fiestas electrónicas eran como nuevas. Y bueno, arranqué, fui, solo, me acuerdo que me tomé un colectivo solo y bajé como si fueran un... La fiesta era en Marina de las Glorias, por si la gente quiere buscar, pero cuando me bajé, era como un... a los bosques de Palermo, era como todo parque, 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 y no había nadie. Yo solo en Rio de Janeiro, 2011, creo que era 2012, estoy ahora medio confundido si era 2012, ahora 2011 o 2012, no me acuerdo. Y me acuerdo que en esa época no había, como ahora WhatsApp, yo por ejemplo viajé hace poco, cuando salgo tenés el celular, ahora como si estuvieras en Argentina. En esa época era un mensaje de texto, te salió un montón de plata, llamarte salió un montón de plata, no existían los packs para tener datos afuera, en otro país. Entonces me bajo ahí y digo, acá me agarra uno y nadie se enteró nada, yo la quedo acá en Rio de Janeiro. Encima no escuchaba el sonido del pum, pum, nada. No había gente yendo a ningún lado. Y yo digo, uy, qué... Lo que estoy haciendo por la música electrónica, vos pensá que yo en esa época era como DJ y nada que verlo, que es todo lo que hice ahora. Y bueno, resulta que, bueno, empecé a caminar, caminar, caminar y en un momento empecé a escuchar el pum, 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 pum. Y cada vez más cerca digo, bueno, por lo menos salí a una fiesta. Claro. Sí, por lo menos salí a una fiesta. Bueno, entré, llegué, empezó la fiesta. Esa noche tocaba, el DJ principal era Steve Angelo. Uf. Que en ese momento estaba en tope, tope, tope con la Swedish. Claro. O sea, era una cosa como ver hoy en día, igual sigue siendo Steve Angelo un número uno, pero es como ver hoy en día un, no sé, Hardware, Martin Garrix, algo así, no sé. Algo como que vos decís, guau, viene un top. Y bueno, resulta que empieza, creo que tocó Antoine, el hermano, antes. Y yo estaba ahí y estaba solo y quería hablar con gente, quería conocer, quería ver qué onda y de repente... ¿Había muchos argentinos? ¿Eh? ¿Había argentinos? No, 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 no había, no había. No, me pongo a hablar así y... Ponele que eran 11 de la noche y no había mucha gente tampoco. Era un festival que te comento para 7.000, 8.000 personas, 10.000 personas y a las 11 ponele que había 1.000 personas en todo el lugar, que era bastante grande. Entonces estaba como medio vacío, ¿viste? Y yo miraba así a ver qué onda, con quién hablo. Y bueno, me pongo a hablar, si me acuerdo, de unos españoles o algo así que estaban como de vacaciones. Y aparecen unos colombianos que fueron clave en todos esos colombianos. Me empezaron a hablar ya como... Los españoles me hablaban muy como de... Qué bueno, qué copado, así. Pero los colombianos eran como más amistad, ¿viste? Yo me sentía re solo y les decía estoy solo, que no sé qué, qué pa... Y bueno, en un momento... Digo, vamos, quiero ir a comprar una cerveza. Le digo al colombiano, ¿me acompañás? Sí. Bueno, y había que ir como al fondo de la fiesta. Y fuimos. Y le empiezo a comentar que... Es que soy DJ, que esto, que lo otro, que tengo amigos que recién estoy conociendo. Que, muy gracioso, esos amigos que recién estaban conociendo, que era hace un año que los conocía, uno de esos era Mosca. Ok. Y muy gracioso porque en esa época Mosca no lo conocía absolutamente nadie en Colombia. Pero nadie. Y me acuerdo que ellos... Esta gente de Colombia venía medio como a hacer prensa. Y bueno, eran como del grupo que ahora son el manager. O sea, es como que en esa época no lo conocí y después ese grupo terminó conociendo a Mosca y terminó siendo como su producto principal. Yo en ese momento le decía Mosca, Mosca, Mosca. Y ellos me decían como... No sé ni quién es. Y hoy es su producto, su producto. Y bueno, resulta que, bueno, volviendo, ahí viene el momento clave de la noche, volviendo de comprar la cerveza. Yo quería hacer algo que, no sé, me salió como de argentino. No sé si están, no lo recomiendo en las casas, pero... Quería pasar al VIP sin precinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía un por qué. Esta fiesta, el VIP, no sé si se ve acá en la cámara, el escenario acá, la gente acá, y en el medio, en este espacio que hay entre mis dos manos, estaba el VIP. Adelante de todo estaba el VIP. Entonces vos, como que no podías estar cerca del DJ. Resulta que yo quería pasar al VIP y estar ahí, al frente de todo. Y me acuerdo que... Voy, le digo al colombiano, aguantame acá, en el medio del festival ya estaba, ya había 3.000 personas, te diría 4.000 personas, ya eran como las 12 y media, una. Ok. Y le digo, aguantame acá que... Que... Si... Mirame, si vos ves que paso, seguí tu vida. Seguí tu vida y yo sigo mi vida y nos vemos. Y si yo no, vuelvo, aguantame un toque. Fui, y no sé si lo puedo mostrar mucho acá, pero estaba con... Voy al de seguridad y le digo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo estás? Y hago un gesto... Lo voy a mostrar, tipo, hago un gesto de que tengo plata. Ok. Le muestro como 10 reales o algo así, no me acuerdo. Tipo, le muestro así como diciendo, si me pasas. Y... Me mira y me dice... Mira para atrás y dice, decile a mi compañero al lado. Voy al de al lado y digo, tu compañero me dijo que te dé esta plata a vos para pasar. Ya no le estaba preguntando, ya lo había tomado como un sí. Ok. Y el tipo me mira así y me dice, no, no, para mí no me la des. Entonces, cuando el tipo de acá atrás mío, que es el jefe, esté mirando para otro lado, dale al otro, al de al lado. Bueno, volví a mi hijo. Le digo, tu amigo me dijo que sí, que no sé qué, pum. Y pasé y me fui adelante de todo. Y bueno, resulta que una vez que estuve adelante de todo, creo que a las 20 minutos, media hora, arranca Steve Angelo a tocar. Fiesta, pum, pum, arriba, arriba, arriba. Y agarro el celular y le escribo como un mensaje a Steve Angelo. No me acuerdo que le escribí. ¿Cómo? Y se lo mostrás, o sea, con el celular. Claro, para mostrarle. Tipo, te escribí, no sé, hola, ¿cómo va? Pero le había escrito algo específico. No me acuerdo bien, pero como tal cosa y tal cosa. Y me gustaría también que suene este tema. No me acuerdo ahora cuál era, pero... Era de culines, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero de un dúo que en esa época había sacado un tema que era súper famoso. Bueno. Y le digo, quiero que pases este tema, no sé qué. Y le paso como el celular y le hago así, le muestro, le muestro, le muestro. Y en un momento me ve y como que yo le seguí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y me dice como, esperá. Ok. Y manda a una persona. ¿En eso estaba tocando? Él estaba tocando, sí, sí, sí. Ok. Ah, o sea que estabas al lado. Un necic. Estaba, ponele... No, de Steve Angelo estaba... Igual después todo lo que estoy diciendo se puede ver, creo, porque... Hay una parte grabada, así como un aftermovie muy cortito de cuatro minutos del Rio Music. Hay una parte y se puede ver más o menos todo esto, la distancia y todo eso. Y resulta que, por ahí estaba a 10 metros de él. Y me ve y mientras está tocando ahí me dice aguanta y me dice... Y llama a alguien de su gente, ¿viste? Ok. Y viene. Entonces agarra, esa persona agarra mi celular, se lo lleva y no vuelve más. Ah, no, mentira. Se quedó al celular. Gracias. Alto, choro. No, agarra el celular y se lo da a Steve Angelo. Y cuando le da a Steve Angelo lo lee así... Me acuerdo que le había escrito... Esto no lo hagan, no lo hagan porque me acuerdo que le había escrito. Steve Angelo estaba tocando sin auriculares. Ok. Y en todo el... O sea, no hacía... Sí, sí, que hubo un momento en donde hubo como medios quilombos de... Che, ¿qué onda? ¿Por qué no usas auriculares? Se había cuestionado un poquito. Claro, porque vos... A ver, podés tocar con la silla ahí en realidad sin auriculares. Pero yo lo veía y se notaba como que estaba siendo medio mímica parecía, ¿no? Ok. Y yo como que le escribí eso. Y él me ve el mensaje así y me mira así y me dice de venir. Y yo le digo, ¿qué? Me dice venir y subí. Me dice como diciendo, decir que no estoy tocando, subí. Y yo lo veía así y el chabón me da el celular y la persona esta que me había agarrado el celular, que era el manager de Antoine, el hermano. Bien. Y le digo, bueno, subo, ¿qué pasó por acá? Había como la valla de adelante de todo el festival. Era eso, pasar por ahí arriba, una valla. O sea, para esto, vos estabas delante de él, o sea, vos lo veías, le veías la cara o vos estabas detrás de él. No, no, yo estaba como en la primera fila. Ah, hoy entendí, ya está. Vos le estabas mirando la cara. Claro. Ahí está, ya entendí. Y era como, viste, cuando los festivales, todo, la valla de contención para que la gente no se vaya para adelante, eso, bueno. Y era pasarlo por arriba y del otro lado de la valla estaba el seguridad, controlaba que nadie se pase y pase nada raro. Y estaba el manager de Antoine, ahí, devolviéndome el celular y diciendo, pasá. Ok. Y cuando voy a pasar, se me cumple el sueño de la vida y cuando voy a pasar, el de seguridad me dice, no, vos no pasás. Cuando el chabón que está haciendo bailar estas 4.000, 5.000 personas, dice que pase. Ok. Y yo, no, vos no pasás, 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 vos no pasás. Me empecé a sentir re mal, porque tampoco los tipos están ahí y van a insistir tanto para que yo pase. Claro. Y por ahí me dicen, bueno, qué sé yo. Y vuelve el manager de Antoine y habla con otra persona que se llama Ben, creo, si mal no me acuerdo. Y ese Ben, en ese momento, era el manager de Steve Angelo, pero era el manager también de la Swedish House Mafia. Uf. Y no sé si era el manager o el tour manager, pero no importa. Se lo puede ver ese muchacho en muchos videos de la Swedish. Bueno. Y resulta que hablan con ese tipo, estaba todo de traje, así, todo rico, parecía uno de la CIA, no sé. Y hablan con él y el tipo dice, bueno, me señala como a los 15 metros, me dice, espera. O sea, ahí me quedé como más tranquilo, y de repente estoy así, como diciendo, qué hago, qué le digo, pensando todo y diciendo, mis amigos que no vinieron, qué pelotudos que son, ahora yo estoy acá, que no sé. Y me hacen, me tocan el hombro así, miro así, el chabón al lado mío. O sea, había bajado al público y me había venido a buscar. Y me dice, vení. Y me lleva. Subo. Subo y me quedé ahí. O sea, de repente estoy detrás, al lado de Estivangelo tocando, se da media vuelta Estivangelo, me hace así como, me saluda, como diciendo, qué haces, man, todo bien, pasala bien. Y siguió tocando él, viste. Vos estabas ahí al lado. Sí, yo estaba al lado. Ok. Y estaba Antoine ahí, empecé a hablar con Antoine, con Ben, con el otro, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, tiene un nombre tipo turco. Otto, creo, no sé, o algo así, no me acuerdo ahora bien, pero, el manager de Antoine. Y estábamos ahí como hablando, no sé qué, y bueno, me quedé. Y en un momento de la noche, poné que pasó 20 minutos y caigo de la situación que estoy viviendo. Y miro como toda la gente, ya estaba lleno el festival, 7000 personas, 8000 personas, así, bailando. Y en ese momento dije, me tengo que dedicar a la música letra. Fue como ahí, en ese momento que miré la gente así, y estaba ahí, yo acababa de terminar mi carrera como guionista de cine, y la verdad que el cine me encanta, todo. Guionar para mí es mucho más, para mí es mucho más natural que hasta hacer música. A mí, hacer música y llevar a hacer la música que la gente escucha, me lleva mucho más trabajo que guionar. Pero, yo no me sentía como en un mundo, como en el parte del mundo. Era como que, con otros guionistas no me llevaba bien, y era como, en la música, digo, estoy acá con Steve Angelo, 7000 personas, esto es hermoso. Y sentí como que ese era el momento. Fue el click, o sea, el momento ahí que rompió todo. Exacto, en ese momento fue como dije, sí. Y lo miré así, y dije, sí. Me tengo que dedicar a esto. Ese fue el momento clave. A partir de ahí volví, y dije, tengo que buscar a alguien que me enseñe. Porque yo no sabía nada. Yo abrí un FL. Acá pasa un montón de cosas. O sea, vos te diste cuenta de eso, y qué onda después. O sea, hubo más relación ahí con la gente, o... No, no, eso es algo que después aprendí mucho, sí ya viviendo muchas situaciones con... Yéndome más adelante en el tiempo, conocí a muchos de la escena, a muchos. Ok. Y... Es como algo natural. Y viéndolo en ese momento, o sea, en perspectiva, esa clase de gente como Steve Angelo, o cualquier otro tipo, Martin Garrix, lo que sea, hoy en día, o... Son gente que tiene muchas cosas para hacer. Muchas, absolutamente muchas. Sí. Entonces, un segundo que te dicen sí, es un segundo que te dicen sí para que estés al lado. No quieras, tipo, hey, escuchá mi D. En ese momento igual yo no hacía música, pero... Sí, sí, sí. O sea, tampoco sobrepasarse. Claro, es como... Porque tienen tantas obligaciones que es como... A veces desarrollar una relación con esta gente es muy, muy difícil. Por más que esté todo bien. Puede ser que esté todo bien. Pero... Y después no sepan ni quién sos. Claro, de verdad. Pero real. Pero no porque... Porque son mala onda, ¿entendés? No, no, que están... Además, ese show fue uno de 400 millones que hizo, ¿entendés? Claro. Él venía el día anterior de tocar a mil kilómetros de distancia en otra ciudad de Brasil. Después al otro día por ahí se volvía a Europa. Llegaba el lunes, tenía que presentar un demo en su disquera. Qué sé yo. Son millones de cosas. Entonces, esa noche lo que sucedió fue... Conocí el Jagermaster. Pensando que era Fernet. En un momento agarran así. Y ven... Me dice, ¿querés tomar algo? Yo le digo, bueno, dale. Y agarran una bebida que yo no sabía que era en ese momento. Y hacen, puff, así. Y lo sirven como puro. Me dice, toma. Y digo, uy, estos suecos toman Fernet puro. Puro, qué asco. Y yo digo, no le voy a decir no. Y así cerré los ojos y lo tomé. Y nada, era otra cosa. Jagermaster. Ahí fue una de las... Y yo me quedé como, ¿qué acabo de tomar? Me encanta. Y después otra de las cosas que me quedó fue, bueno, haberla pasado súper bien y sentir que me tenía que dedicar a eso. Pero a las 6 de la mañana terminó el show. Me saqué una foto con Steve Angelo. Ellos se tomaron un... Se tomaron un... La 4x4 que los venía a buscar, qué sé yo. Y yo me fui caminando solo por ahí. Y al otro día me levanto y le digo a mis amigos, estuve ahí arriba de la cabina toda la noche. Y se lo perdieron ustedes. ¿A todo esto pasó el tema? Sí. Sí, lo pasaba siempre. Sí, lo pasaba siempre. No me acuerdo el nombre ahora, pero era el culines y... No me acuerdo ahora el nombre, pero era re famoso en ese momento. Y bueno, vuelvo de las vacaciones, fin de febrero, vuelvo y digo, me tengo que poner a... Quiero aprender a hacer música. Yo agarraba un FL Studio o un Ableton y no entendía nada. Era como ver unas letras chinas. O sea, no entendía absolutamente nada. Y algo que por ahí sí quiero dejar como mensaje es como... Yo hay algo que me quedó como experiencia de haber estudiado guión. Es que cuando vas a una escuela, la escuela, la única forma de determinar que vos sabés es tomándote exámenes. Exacto. Y para tomarte exámenes te lo tienen que enseñar en un determinado tiempo. Y tienen que ir más o menos todos a la par. Y siempre va a haber gente que sabe más o que aprende más rápido o no que sabe más. Si no que aprende más rápido hay gente que aprende más lento. Pero tienen que ir todos en un tiempo porque hay un sistema. Y algo que aprendí en la escuela de cine es que yo sentía que lo que aprendí en tres años de escuela de cine lo podría haber aprendido en un año. Es que eso sucede casi en cualquier parámetro zen. En la escuela misma, o sea, te fuman 15 años, viste, de escuela, 14, entre jardín y toda la movida. O decís, che, brother, eso en cuatro años, si querés, te lo estudio al toque. O sea, es más que nada. Y más cuando vas a instituciones privadas. O sea, digo, una escuela de DJ, por ejemplo, privado. Que claramente también tienen que mantener en sí un orden, toda la movida. Pero te alargan cuatro meses los cursos, viste, para que le pagues más. Entonces, como ahí se te empiezan a... Exacto, también está ese tema. O sea, por ahí, como DJ, en un curso de DJ en un mes, en dos meses, lo podés aprender y te lo hacen que dure tres meses. ¿Por qué? Porque si todos aprenden en un mes, después, ¿qué hago los otros cinco meses? ¿De qué vivo? Entonces, yo lo que aprendí fue que no quiero ir a una escuela a aprender producción. No quiero que me digan, esto se produce así. Y yo, uy, aprendí esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y no poder avanzar. Y tener que esperar a que dé la prueba. Encima que, viste, el arte también es un poco caótico, como para enseñarlo así tan duro, viste, es medio ardo. Porque, o sea, si yo aprendí a usar un ecualizador X, el chabón que te va a decir, no, no, en la academia usamos este. Entonces, como, viste, empieza a haber esos problemas que te limitan a vos mismo. Exacto. Y lo que quería, digo, bueno, ¿qué alternativas tengo? En esa época, en internet, no había la información, había creo que el 10% de la información que hay hoy en día cuando te metés a YouTube. No había nada. Nadie te decía cómo hacer un sidechain, nadie te decía cómo, nada, absolutamente nada. Era muy básico todo. Y yo digo, no, yo quiero aprender, tampoco sabía bien cómo buscar, tampoco, pero, bueno, resulta que, digo, necesito a alguien que esté tocando, que sea un DJ conocido de Argentina y que tenga ganas de enseñar. Yo le pago lo que sea, pero necesito. Y justo se dio la casualidad de que Kevin Mutter, que ahora es conocido como Mutter, en esa época era Exit, era un dúo de trans con otro pibe, estaba, publicó en Facebook, tengo un lugar o dos para enseñar en la semana a alguien que quiera aprender a producir. Fue como justo en ese momento. Creo que después no lo volví a ver a Kevin publicar ese mismo, creo que una vez o no sé. Entonces, yo que no soy muy de las redes sociales de decirle, che, man, me encantó tu track o cosas así, de estar tan en contacto, si alguien no publica eso específicamente, yo no me hubiera dado cuenta nunca. Y bueno, justo se dio la casualidad. Y ahí le digo, che, ¿se puede? Que no sé qué. Y me dice, sí, tanto esto, lo otro, lo otro. Y empecé ahí y ahí no paré. O sea, de ahí no paré. Y eso estamos hablando, entonces, 2012 a la mitad, ponele. 2012 creo que era, sí. Marzo 2012. O sea que empezaste con la escuela. ¿Cuánto duró ese curso? ¿Un par de meses? ¿Con Kevin, vos decís? Sí. Con Kevin, en realidad, no es que estaba yendo como algo como Kevin enseña a la gente. En realidad era como si nos sentáramos nosotros dos y... Y empezamos a hablar así de... ¿Qué querés aprender? O yo veo, ¿qué te falta? Obviamente yo arrancaba de cero, entonces me empezó a decir... Primero yo más o menos tenía un cachito de idea de FL Studio. Tenía una idea de haber investigado y todo eso. Pero mi workflow era como muy lento. Era como, tipo, ¿y dónde aprieto para esto? Y me acuerdo que Kevin, cuando empiezo, me dice, no, mirá que yo enseño en Ableton. Y yo como, uh, si me cuesta en FL, ¿cómo me va a costar en Ableton? Ok. Y fue que lo aprendí ese mismo, el primer día me di cuenta que era el 50% más sencillo de Ableton que FL Studio. Y dije, fuá, qué suerte. Y lo aprendí, tipo, en un día aprendí toda la... Empecé a comparar todo y como lo aprendí en un día. Y ya el otro día ya me empezó a enseñar. Y ahí arrancamos. Y... De ahí creo que habré estado... Un año con Kevin. Uf, un montón. Un año aprendiendo que... Y a todo esto, perdóname, y te hago un paréntesis. Vos ya estabas recotra en claro que era, aprendo esto para dedicarme a esto. O sea, no era hobby. O sea, era un hobby, pero como ya con una mirada un poco más profesional en el asunto. No, no, en realidad no. Era como un hobby. Ok. No, 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 yo en esa época trabajaba como camarero en un bar y tenía tiempo libre y me gustaba y quería aprender y saber. La verdad que no, yo tenía 22 años creo, por ahí, y no, era un hobby para mí. La verdad que en esa época yo miraba la música electrónica, en realidad la música en general, como algo que hacían gente que sabía mucho. Entonces era como que me sentía que estaba muy lejano de todo. También quiero aclarar que hay una diferencia de que hoy alguien que arranca aprende lo que antes te llevaba dos, tres años en el 2010. Bueno, pensé que se cortaba. Tranqui, tranqui. Está todo editado. Lo que te lleva antes de dos, tres años, hoy en día un chico que arranca lo aprende en un año. Porque hay tanta información. Y más si accedes a cursos, hay millones de páginas que te enseñan. O sea, si mezclás lo gratuito con lo premium, o sea, con lo de pago, en ocho meses estás en un level, un año muy grande. También, sí, también hay otra cuestión es que en esa época si había algún tutorial de algo o algo, por ahí te lo hacía alguien que no sabía de nada, nada de nada, pero se ponía a hacer un tutorial. Y hoy en día tenés, por ejemplo, no sé, están los sample packs de 7, 8, 9. Que por ahí es alguien súper reconocido en la escena que te hace un video de dos horas de cómo produce. Entonces esas cosas no existían para nada en el 2011, 2010. No existían. Entonces era como, te llevaba todo mucho más tiempo. Entonces en ese año también mi ritmo lo manejaba Kevin. O sea, si Kevin no me decía esto o lo otro, ya no lo aprendía. Y bueno, fuimos yendo para adelante y al año me pasó que me quedé sin laburo. No tenía más para pagarle a Kevin, no tenía más plata. O sea, y también había pasado, y tratando de recordar bien, sí, también había pasado, y yo en 2013 me fui a Colombia. Conocí a Mosca y a otro chico, Jordan Ferrer, un chileno muy conocido en Chile. Y tenía deudas. Entonces era como que no podía medio como seguir las clases, pero era lo que yo quería hacer. Y en ese momento se dio como, yo creo que también otro de los puntos claves en lo que es mi carrera. Conocí, porque yo lo que hacía mucho era, que ahora mucho no lo hago, y en esa época estaba muy bueno que lo hacía. Bueno, ahora no se puede hacer nada por la cuarentena, pero en esa época iba, cuando tocaba Kevin, Kevin tocaba en Mandarin, lo que ahora es de Blow, de Bow, no Blow, Bow, tocaba yo iba. Y le decían, iba y me quedaba con él un rato, por ahí él se iba a hacer otro lado, pero estaba ahí, estaba. Y creo que es un consagro súper importante, si vos no te ven la cara, es complejo en la industria. Y bueno, estaba ahí, y un día conocí a alguien que se llama Benjamín, que en esa época como artista se llamaba Musca, que tocaba, y poné que, no sé si había tocado o ya había dejado tocar, y me pongo a hablar con él, y sentí que teníamos como una conexión en cuanto a lo que era la visualización de lo que es ser DJ, el productor y todo eso. Y le digo como, mirá, no tengo más plata y no puedo seguir produciendo, y tengo miedo de esto, y tengo miedo de lo otro, y tengo miedo... Y Benjamín lo que me contó es, bueno, escúchame, si no podés seguir, cada tanto, cuando puedas, mandame un tema o algo, y yo te lo escucho y te digo aquí... Claro, tengo un feedback. ¿Qué onda? Y me digo, bueno, buenísimo, esto para el FUNSAO, el lunes le mando el tema, y un tema, y me dice, no, man, pero vos re podés seguir solo, me dice. Porque yo pensaba que era como que no podía hacer nada. Me dice, re podés seguir solo, si no tenés plata, me dice. Seguí, y yo te voy comentando si tenés, te doy dando feedback. En esa época no te daba feedback nadie, había muy pocos productores en Argentina también. Y bueno, empecé ahí solo, empecé ahí darle solo, 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 y ya de ahí pasamos al próximo capítulo, que es que en 2014, a fin de año, voy a Chile. Ok. Y a fin de año había un festival que se llama Mysteryland, que es conocido, y era muy parecido, lo hacían los chilenos en esa época, muy parecido a lo que es Tomorrowland. Que es como un EDC, una movida así. ¿Cómo? Que es como un EDC, esa movida más mística, con, se visten. No por la estética, sino digo por el formato de tres días y acampar. Ah, ok, genial. O sea, tres días de festival y hay una zona para acampar y todo eso. Excelente. Y bueno, fui, y fui exclusivamente porque quería conocer a Leiva Club personalmente. Para mí era, en esa época, que era como mi ídolo. O sea, era una persona que, yo me salté una parte, en realidad, de mi pasado, que es que en el 2010 yo fui a Greenfield y de rebelde de no querer escuchar a David Guetta porque todo el mundo iba a escuchar a David Guetta, me fijé quién tocaba a la misma hora que David Guetta y encontré un tal Leiva Club en YouTube un mes antes de la Greenfield y escuché música que no había escuchado en mi vida. Y digo, bueno, tengo que ir a ver qué onda. O sea, ya encontré a alguien que, y cuando fui ese, fui con amigos a Greenfield y en un momento mis amigos fueron a David Guetta y yo le digo, chicos, yo me voy a ver a Leiva Club solo. Bueno, ok. Cuando voy a ver a Leiva Club y estoy ahí, sentí mi lugar en la música electrónica. O sea, yo venía escuchando a Ran Cataño, etcétera, y tiene un estilo Leiva Club en general, no de la música, sino en general, tiene un estilo que yo me sentí muy parte de eso. Hernán Cataño, por ejemplo, que es muy conocido, pero en esa época era como una cosa. Tiene un estilo muy prolijo, todo muy estructurado y yo no soy así como persona. Entonces cuando veo a Leiva Club que mezcla de una forma desprolija y como a ver qué sale en el momento y vi cosas que nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado, fue como guau. Y empecé ahí a escuchar Leiva Club y ahí me empecé a meter. Entonces Leiva Club después vino a tocar en el 2012, Argentina, y me acuerdo que lo único que pude hacer, tocó en State, en Alsina, fue saludarlo, y me saludó nada más. Y yo necesitaba charlar con él y decirle, hace tres años vengo haciendo música, necesito que me des una mano. ¿Por qué? Porque Leiva Club es una persona que en esa época, más, ahora no sé si es tan así, pero en esa época era muy conocido también por dar a conocer muchos nuevos artistas que después terminaban. Sí, estaba buscando muchos talentos, exacto. Bueno, a ver, se sabía que Afro, ya que en algún momento le mandó demos. Sí, a Vici, a Dimitri Vegas. A Vici, muchos le mandaban demos y después terminaban, pum, ahí arriba. Que más, él tenía un blog, si no me confundo, en aquel momento, que ahí le subían las cosas. Le ponías el tema ahí y él cada tanto escuchaba y decía, este tema está bueno, este tema, y por ahí si le gustaba algo, che, vení, fui. Exacto. Así fue como Mosca, en realidad, empezó a, un día le mandó un tema a Leiva Club, Leiva Club le dijo, me gusta, mandame otro, le mandó otro, y después le mandó ese otro, y Leiva Club lo empezó a poner, un día lo escucha Tiesto, Tiesto dice, ¿quién hizo este tema? Lo hizo Mosca, lo pone creo en la Ultra, y después a mitad de año lo invitó a Mosca a tocar a Ibiza en 2013. Claro, en ese blog. Entonces yo creo que también quería como medio a eso, o sea, quiero que Leiva Club me escuche, que toque mis temas, que por ahí otro lo escuche, que meterme en la escena. Ok. Y bueno, 2014, la historia es larga también, pero bueno, ahí la voy a resumir, termino conociendo a Leiva Club, pasaron muchas cosas, que por ahí otro día lo puedo contar muy, muy flasheras. Termino conociendo a Leiva Club gracias a Jordan, y también otras cosas de argentino, medio parecido a lo que hice en Río de Janeiro, con pasar a un VIP sin precinto, medio algo parecido. Y bueno, Jordan me hace conocer a Leiva Club, y ese día fue uno de los días más épicos de mi vida. ¿Y vos ya habías preparado un USB o algo? ¿Ya tenías música o fue hablar y decirle, che, yo hago esto? No, yo lo que quería, yo venía haciendo música, ya en esa época empezaba como a sonar semi-profesional, no profesional, semi. Excelente. Hoy en día vos escuchás esos temas y decís, sonaron horribles. Ok. Pero en esa época era como que por ahí podía salir en un label. Es que igual también, claro, 2011, 2013, 2014, el level que había en calidad, vos escuchás un track de spinning del 2013, y decís, qué onda, boludo, cómo llegó a spinning. Pero es porque evolucionó tanto las mismas personas que estaban en aquel momento, evolucionaron un montón. O sea, hoy hay un nivel de competencia mucho más alto que en aquel momento. Claro. Y yo lo que quería en realidad era que Leiva Club me diga, bueno, sí, mandame los temas y te voy diciendo, te voy dando feedback. Porque también me pasaba a veces que, por ejemplo, en esa época un poco de feedback me daba Benja, que me dijo, podés seguir solo. Pero él hacía otro tipo de música. Entonces a veces es medio difícil cuando haces diferentes géneros dar un feedback 100% cuando ya querés ser alguien que firma en un label. Es como que es difícil que hasta cierto punto te pueden dar feedback. O sea, como decir, no sé, los bajos también. Pero ya en cuanto a gustos, che, este tema está bueno. Ya ahí es un poquito más complejo. Yo necesitaba que alguien que sea, que esté, que me dé ahí. Y bueno, y resulta que, bueno, necesitaba a alguien que ya un top, creo que en esa época era top 20 alumno, alguien que me escuche y mirá, está bueno o no está bueno. Y lo pude conocer. Fue uno de los momentos más épicos de mi vida. Pero lejos, lejos. Sentí por primera vez que el sabor de esforzarte por algo y lograrlo. Ok. Porque yo, yo para conocer a Dave Aduck tuve que hacer muchas cosas. O sea, primero laburar de cosas que no me gustan. O sea, primero y principal. Eso es una parte que a veces mucho no se conoce de los DJs. O de los productores. Hay muchos productores que tienen la suerte que, por ejemplo, a veces son chicos, tienen 17, 18 años, entonces no tienen obligaciones de salir a trabajar, entonces pueden hacer música tranquilo. Pero yo ya era grande. Yo en el 2014 tenía 23, 24. Y trabajaba. Y trabajaba 8, 9 horas por día. Y por ahí con lo que trabajaba, yo no tenía un laburo que digas, guá, cuánta plata que ganás. Y con lo que me ahorré pude ir a Chile. Suerte que conseguí que Jordan, que lo había conocido un año antes en Colombia, porque si no, no hubiera sucedido esto. Lo conocí un año antes en Colombia. Me dijo, podés venir a casa y te podés quedar en casa, porque si no, no me hubiera alcanzado la plata tampoco. Claro. Le iba a Luke, para que te des una idea, desde el 2012 a Argentina no volvió nunca más. O sea, no lo hubiera conocido nunca. Claro. Y resulta que, bueno, o sea, en ese momento pasaron muchas cosas. Casi me sacan del festival, o sea, en un momento. Bien. Un stage manager que tenía un mal día me quiso sacar del festival. Faltando una hora para conocer a Leiva Luke. Y yo como, man, acabo de hacer millones de cosas y estoy a punto de conocer a Leiva Luke. Le voy a poder hablar. Y... No me vengas a joder, viste. Y me están... Me iban a sacar del festival. Yo como, no puedo creerlo, no puede ser. Entonces, bueno, en el momento que lo conocí fue como un momento como de logro, de, no sé, como de epifanía. Ahí está. Y, bueno, lo que sucedió ahí, que es muy importante, es que, para que se den cuenta, porque a veces también me pasa mucho que hay muchos productores que son nuevos que me preguntan, che, ¿me pasás el contacto de, no sé, de Leiva Luke? ¿Me pasás el contacto de tal DJ? Vos no sabés lo que yo tuve que hacer para conseguir ese contacto. No voy a decir, tipo, che, toma. ¿Sabés qué? Estás sentado en tu casa. Nunca te moviste de tu casa. Te voy a pasar el contacto. Mientras yo viajé a Colombia, viajé a Chile, casi me sacan de un festival. Todo para... Porque a mí Leiva Luke no me dio su contacto después de eso. Claro. Lo que dijo fue, mandale los temas a Jordan. Ok. Si a Jordan me parece que está bueno. Ahí recién. Jordan me lo manda a mí. Exacto. Y si a mí me parece que está bueno, vemos y hablamos. Claro. Entonces, yo hoy en día, yo hablo con Leiva Luke por Twitter, mensaje privado, ¿entendés? Pero todo eso tiene una historia detrás que a veces los productores nuevos no se dan la idea de lo complejo que puede llegar a ser. Y resulta que cuando vuelvo no quería decir, che, Jordan, este tema está bueno. Che, Jordan, este tema está bueno. Che, Jordan, este tema está bueno. No quería gastar mis balas del cartucho. Querías usar uno muy, muy bien. Quería saber que hiciera un buen tema. Claro. Y que, bueno. Entonces hice un tema que no me acuerdo ni cuál era y se lo mandé a Jordan y Jordan me dijo, bueno, yo se lo mando. Ok. Este está bueno, me dijo. Yo se lo mando. Se lo mandó. Nunca Leiva Luke lo escuchó. Chao. Murió ahí. Pero entre... Antes también pasaba esto. Leiva Luke para contestar... En esa época contestaba mails y se manejaba por mails. Ahora no se maneja más por mails. En esa época vos le mandabas un tema y... O un mail y él lo leía recién al mes siguiente. Porque él venía con delay de leer mails. Ok. Y lo escuché al mes siguiente. Entonces, por ahí vos le mandabas... Yo le mandaba a Jordan. Jordan a la semana me respondía por ahí. Y después me decía, sí, lo mando. Lo mandaba. Y después Leiva Luke un mes más o un mes y medio. Y ponele que pasaban dos o tres meses y no le iba a preguntar a Jordan. Che, ¿te lo escuchó? Che, no te lo escuchó. Y esperé como tres, cuatro meses. Nada. Y ahí ya dije, bueno, me vamos a poner a hacer otro. Y seguí, seguí, seguí. Y creo que esto fue 2015 ya en octubre creo que fue 2015. Yo había sacado un tema ya por una discográfica súper desconocida. Y... Le mandé el tema a Jordan y Jordan se lo mandó a Leiva Luke. Bueno, hasta ahí perfecto. Normal. La vida normal. Yo como que lo mismo que la anterior vez. Me desentendí el tema. No iba a estar pendiente de si me escucha el tema o no. Si no es la casualidad que un día me responden un mail del label de Chucky y me dicen queremos tu tema. Ok. Sale en enero. Yo re contento. Pará. Un track que vos se lo habías mandado a Leiva Luke o era otro que se lo mandaste a otro label? No, otro, otro. O sea, yo ya en 2015 empecé como a sacar temas en label muy primitivo y yo creo que por la página no me acuerdo ni por dónde le mandé al label de Chucky le mandé un tema. Nunca me respondieron. Con el diario del lunes quiero comentar una cosa a la gente. Yo mando un tema hoy en día y si a la semana no me responden pregunto che, lo escuchaste o no y si no es porque ya no a la semana yo ya sé que chao, murió si no y en esa época yo esperaba yo esperaba y perdía tiempo de vida así esperando y yo como que y después por ahí en el espera te olvidabas de que habías mandado algo pasa y resulta que en octubre me escriben del label cuando yo le mando al label a Gluck este tema me escriben del label de Chucky y me dicen queremos este tema yo digo qué tema yo le mandé hace como tres meses bueno, ok sale en enero me dicen perfecto y cuando sale en enero me escribe alguien yo en esa época estaba por sacar el de Chucky y tenía nadie no me conocía nadie absolutamente nadie mis amigos y resulta que me escribe alguien que no me resultaba no me pasaba que me escriba gente de otros productores y me escribe que che man mirá este es tu tema y veo el tema que acababa de sacar que lo había sacado el pibe si lo conocía pero no sabía de quién era porque lo había tocado Chucky como ID en el EDC no yo veo el video y digo man no lo puedo creer encima es un video que está tocando en un stage de 10.000 personas y yo no me conocía a nadie absolutamente nadie en ese momento y cuando veo digo no lo puedo creer estaba re emocionado con sacar ese tema y ver que me habían dado un support en un mega festival adelante de 10.000 personas no sé que estaba re contento y de repente un día estoy así saboreando esa felicidad y recibo un mensaje de Jordan diciéndome Boris luego que escuchó tu tema lo quiere para su label y yo como estaba caminando en la calle y quería abrazar a cualquier persona que camine estaba solo no podía festejar con nadie y yo como no puedo creer es como fue como otro sueño cumplir y en ese momento Once to Watch que era para donde lo iba a sacar era súper importante ser idol o sea muchos de la gente más importante de la escena hoy en día sacó en ese label en ese momento o sea no dos mil años antes sino en ese momento sacaba gente muy importante entonces cuando me hice eso fue increíble y y ahí saqué el tema Macundo que es el primero que saqué en Once to Watch y ahí sí es donde yo dije me di con serio ok genial ahí en ese momento dije a partir de ahora ya es voy a por el todo o sea o o fracaso o sea haciendo hasta las últimas consecuencias o lo logro bien pero a partir de ahí dejé de tomármelo como hobby como algo que volví a mi casa al trabajo y hacía música y empecé a tomármelo como tengo que hacer temas tengo que no tengo que parar de hacer temas tengo que producir tengo que aprender tengo a partir de ahí fue ok que ganqué todo y por sobre eso te quería preguntar cuál fue el track ok firmaste esos primeros pero es como que fue un escalón o sea subiste escalones pero esos primeros tracks fue como el primer escalón a ese level cuál fue el track que vos dijiste ok acá se fue toda la mierda y explotó explotó todo bueno lo que pasó con 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 Macundo para comentarte no es el track que se fue toda la mierda sino que lo que quiero para comentar después ese track lo que me pasó con Macundo es que es un track que podría haber pasado eso pero yo no tenía ninguna herramienta en esa época de saber cómo manejarme ante un gran lanzamiento tenía un la verdad que si lo pones a analizar es uno de los grandes lanzamientos que tuve donde pude haber llegado a más gente de todos donde pude aprovecharlo de la forma podría haberme convertido en algo mucho más de lo que soy hoy en día pero no lo supe aprovechar entonces creo que a veces para mencionar cuál es el tema que lo sentís como más ahí arriba es el tema que vos sentís que aprovechaste todo y que hiciste todo lo que tenías al alcance y que también a veces para que un tema esté ahí arriba a veces se necesita que tengas muchos temas simultáneos al mismo tiempo porque si vos sacás un tema hoy en día sacás un tema solo no sirve nada uno cada dos meses uno cada mes o sea artistas de spinning te sacan uno por mes y están ahí al palo todo el tiempo claro y y la verdad es que yo creo que como así como el pico fue el de tripping de funk o sea para mí sacar en spinning se dio todo en una situación donde yo sentí que ahí aprendí todo lo que no sabía y lo que tendría que haber hecho con Makundu antes ok bueno me pasó que justo ese mes en octubre de 2018 saqué tres temas ese mes uno en once to watch otro ahí en spinning y otro en otro label que ahora no está más que creo creo que era Satip Records o uno parecido no me acuerdo pero porque ahora no está más ese label y saqué tres temas ese mes se dio que también fui al ADE entonces hubo todo un combo donde vendés una imagen más profesional o no sé como decirlo pero la gente lo ve toda la gente lo ve claro como que estás muy metido en ese ambiente ¿me entendés? o sea claro como que la gente de repente ve que la gente no vos podés hacer un buen tema pero si te ve lamentablemente es así si te ve no sé en tu casa sentado y decís no sé en la cocina y grabás un video y decís che hice un tema nuevo ¿lo quieren escuchar? la gente no no quiere ver eso la gente quiere ver vos en un yate con dos parlantes de ocho metros sentado así con cuatro amigos o cinco cosas así y con fuegos artificiales diciendo Boris sacó un tema claro la gente quiere ver eso ¿qué show? entonces lamentablemente yo no lo sabía cuando saqué Macundo que la gente quiere ver eso pero con Tripping sí lo sabía tampoco tanto igual pero lo fui aprendiendo en ese momento me fui dando cuenta Ivanka te hago una pregunta ¿el ADS fuiste vos así solo dijiste me voy a Amsterdam o tenías alguna invitación justo de los labels que te habían que habían firmado un track ¿cómo fue eso? mirá yo lo que lo que se dio fue que en el 2016 antes esto yo Tripping lo saqué en 2018 en el 2016 yo fui a ADE por primera vez fui solo sin nadie o sea sin amigos o sea vos solito sin amigos solo bueno obviamente se aprende lo importante que es ir al ADE así como aprendí en ese momento lo importante que es ir al ADE pero ya en el 2018 se dio la casualidad que yo cuando fui fui solo de vuelta justo iba de Five sí también estaba caminando por Amsterdam Amsterdam es así es súper chico iba caminando por Amsterdam y lo veo a DeFi ahí parado y le digo ¿qué haces man? o sea la gente no sabe pero yo y DeFi yo en 2017 organizé una fiesta y DeFi estaba en esa fiesta para tocar yo tocaba él tocaba y lo vi por eso nos conocíamos con DeFi también con Omar Varela que es el que hace Trap con ellos y resulta que que bueno estaba ahí DeFi y lo vi caminando por la calle y fue como ¿qué haces man? y el chico me dice ¿qué haces? todo bien todo bien y nos quedamos charlando y justo estaba con G-Max estaba con Reggio también y fue como que empezamos a caminar por Amsterdam porque estábamos al pedo porque era la tarde antes de que creo que empiecen todas las las fiestas y todo eso porque llegás un día antes sí recorrer sí sí jet lag y resulta que empezamos a caminar y fue como que justo a ver yo mucha gente latina en ADE cuando fui al 2016 no conocía a nadie de latino y en esa época en el 2018 cuando estoy ahí DeFi es argentino Chima es mexicano y Reggio es uruguayo entonces se dio como una onda de sentir como que estabas en casa claro claro y y entonces ahí sí fue un ADE donde fue re distinto en ese sentido con el 2016 de haber ido solo de haber ido con gente pero también si yo no hubiera conocido a DeFi no hubiera sido lo mismo a veces es bastante difícil se dio un montón de cosas que al final cosas que la otra vez estaba hablando con que esto va a salir después con Gandino con Agustín Gandino que hablaba de que hay un montón de puertas que se te abren pero no justo en ese momento la vas a utilizar o sea conocer a DeFi no te sirvió pero te posibilitó que justo ese día que fuiste te lo cruzaste y se dio esa juntada ¿me entiendes? Exacto exacto justo bueno Gandino estaba en ese ADE lo cruzamos y y bueno la verdad que en ese sentido sí fue un ADE súper distinto ya pero también se dio la yo yo lo siento así también se dio la casualidad de que yo justo los conocí a ellos y yo justo estaba sacando un spinning entonces es como que te vas metiendo como en un cierto grupo donde otros no se nota mucho a veces o sea claro o sea que vos estás en un label y entonces te formás de un grupo de personas que el que está ahí nada porque cayó de nazi claro o sea a mí me pasó en el 2016 que yo había sacado un once to watch pero después como que no había sacado más nada y es como que tampoco era muy sociable yo en redes ni nada de eso y como que no me conocía nadie entonces por ahí estabas ahí por ejemplo me pasó que sí en el 2016 me pasó que en un momento estaba ahí hablando con Mike Cervelo sí yo no hablaba conmigo lo más bien pero después no sé ni quién Mike Cervelo no sabe ni quién era claro ¿entendés? algunos le preguntaban ¿sabés quién soy? no digo soy bola que saqué el del tema ah conozco tu tema pero no sabía quién soy claro claro me pasó mucho así en el 2016 y también en el 2018 o sea pero ya después cuando ya sos como medio parte y estás con esas cosas se notan o sea si sos una persona que nunca sacó un tema en una discográfica grande pero no un tema sino dos o tres ¿entendés? sí seguidos es como que te van a decir ah sí ok sí conozco tu tema te pueden decir o no sé bien cosas así a veces pasan esas cosas de que no no saben ni quién sos y por ahí no podés hacer las sociales que querés ¿entendés? claro pero bueno yo hoy en día yo ya habiendo ido a dos AD el AD el segundo como lo viví después también ya estar hace mucho tiempo en la música conocer a algunas personas desde hace mucho tiempo porque por ahí alguien dice supongamos la gente supongamos que Mosca mañana quiere sacar un tema en Musical Freedom y por ahí la saca no sé le digo hacemos un tema y dice ¿cómo hizo para hacer el collab con Mosca? y lo conozco del 2012 la gente no sabe que conozco del 2012 a Mosca entonces la gente piensa que yo le digo che Mosca hacemos un tema y yo me dice sí no no suceden esas cosas entonces sí el AD es algo bastante que yo lo sugiero que la gente trate de ir pero también que sepa que por ahí estás ahí y hola y te dicen hola y ahí quedó ¿entendés? o por ejemplo te puedo contar otra anécdota muy graciosa el 2016 fui a el cumpleaños del Ava Club cumplía 40 años lo hizo en un boliche para que vaya gente normal o sea gente normal gente que saca una entrada y bueno a mí me invitó directamente ok y en un momento de la noche me cruzo con Edir de Blasterjacks es el que no no toca ahora es el que está detrás el que produce y me lo cruzo y le digo hacemos juego de fondo blanco con una bebida porque había barra libre puede ser el cumpleaños del Ava Club y me dice bueno dale tenía una capacidad alcohólica ese muchacho yo estaba así y el chabón estaba así tac todo el fin de semana y la verdad con el chabón de 10 o sea tipo y al otro día por ahí ni se acordaba ni quién era yo ¿entendés? está en un level que nada claro entonces esas cosas suceden pero vas a un segundo ADE vas a un tercer ADE y ya te están reconociendo ya te conoce ah sos el que estuvo al lado de tal del otro del año pasado bueno ok y ahí es donde después sí es mucho más fácil llevarte bien con otros productores y esas cosas y te quiero hacer una consulta justo como para ir finalizando que no sé cómo hace como una hora y media que estamos hablando o sea una locura una locura ¿qué recomendación le darías está bien que igual dentro de la entrevista hay un montón de recomendaciones pero si vos decís ok una persona que ya tiene temas lanzados en labels ¿no? relativamente importantes no sé qué ¿cuál sería el próximo level de decir ok vamos a poner que uno llega a spinning o o sea como vos a funk ok eso no es suficiente claramente o sea para dar ese look esa imagen todo ¿qué le recomiendes a esa persona que empiece a laburar qué parte de su de su marca? es que en realidad yo esto es algo que me estoy dando cuenta muy este último tiempo en realidad no se tienen que ver esas cosas que yo te diría antes de llegar a spinning que cuando llegues a spinning ya lo tengas que es desarrollar tu marca o sea no sos un DJ sos una marca exacto no haces música haces un millón de cosas exacto ¿entendés? no sos una persona que que saca un tema sos una persona que además de sacar un tema sos una persona que entretiene a la gente ok y no la entretenés solo con música la entretenés con todo porque si hoy en día la gente está tan invadida por estímulos de saqué un tema saqué otro tema saqué esto saqué lo otro que la gente deja de darle valor a lo mucho que te costó sacar un tema entonces tenés que tener absolutamente todo ya no sos un músico es una persona que entretiene entonces en ese sentido yo lo que diría es no es que qué tenés que hacer una vez que sacás en spinning o que llegaste a spinning es pensalo antes mucho antes pensá que ya estás ahí y cómo se manejar cómo te manejarías vos estando en ese en ese level claro porque hay algo que me fui dando cuenta este último año y medio dos te diría que hay cosas que vos no sabés pero te van a llevar un montón de tiempo o sea uno cuando cuando va desarrollándose no sabe pero te van a llevar un montón de tiempo a aprenderlas o llevarlas a cabo que es por ejemplo no sé sacás un tema en spinning tenés que hacer un video o sea si no haces un video o un tema en cualquier label tratá de hacer un video aunque sea de un minuto para sacarlo en instagram como un instagram video lo que sea hacés un video del tema una persona bailando viste a veces las que bailan así como bueno no sé se me ocurre así rápido hacés un video no sé hacés un radio show un set lo que fuese claro vos no es que sacás un tema en spinning y tenés que empezar a hacer un radio show porque sacaste un tema en spinning el radio show lo tenés que tener antes cosa que cuando vos saques un tema en spinning ya tenés el radio show ya tenés 30 capítulos del radio show ya tenés gente que ya te escucha y que entonces cuando sacás un tema le podés dar mucho más impulso es verdad porque mucha gente se centra que es algo que a mí me pasaba porque es como se venía trabajando antes igual le pasó todo 2013 2014 2014 vos sacabas un tema chao la pegabas es verdad ya estabas en un viaje viste nazi B9 por ejemplo sacó dos temas yo de hecho justo este chico que me enseñó a producir Kevin Muter los conocía de antes de que sacan ese tema venía haciendo otra música nada que ver y un día hacen un tema que es muy parecido al que sacan en spinning después es muy parecido estaba muy bueno hacen el mismo tema pero le cambian dos cosas y lo sacan en spinning explotó explota por todos lados sacan uno más sacan uno más o dos más iguales pero con dos cosas cambiadas los tipos tocaron en todo el mundo sí era colaboración Dimitri Vegas era una locura todo exacto y cualquier productor hasta los top hoy en día sacan un tema en spinning y no significa absolutamente nada y menos ahora en cuarentena vos hoy en cuarentena podés sacar dos temas en spinning por mes que no significa nada claro hoy en día no significa nada sacar un tema en spinning o sea ¿por qué? porque no hay festivales porque no hay nada entonces los temas pasan así la gente no le presta tanta atención entonces es más no sé vos pero si vos me preguntás a mí ¿cuál fue el tema del 2020? no sé ni idea cuál es el tema y te das cuenta por ejemplo en los labels hasta bueno toda la movida de reencuentro en marzo abril yo venía sacando tres tracks en cuatro meses ya tenía este mes el año pasado o sea la puta madre este año saqué tres tracks en cuatro meses empezó la pandemia y se murió todo y te re das cuenta cuando decís che esta música ya no bueno pandemia o el otro día estaba mirando a tu llamo que decían che qué onda música de festival porque dice che brother tengo 25 tracks terminados pero hasta que no se termine no puedo sacar nada porque no no me es redituable exacto exacto entonces hoy en día creo que volviendo a la pregunta de qué es lo que qué consejo le doy a alguien como para cuando saque un tema en spinning diría que no piense primero tanto en sacar un tema en spinning porque primero que es muy difícil es muy difícil sacar un tema en spinning porque pensá que hay mucha gente y gente que por ahí tiene 200.000 contactos más que vos o sea hay gente que ¿entendés? hay gente que spinning está en Holanda y hay gente que vive en Holanda y les toca el timbre y les dice hola ¿qué haces man? ¿todo bien? ¿puedo firmar el tema? y vos estás hay 13.000 kilómetros tenés 2.000 digo 200 seguidores no te conoce nadie capaz entonces ¿por qué te van a invertir? porque sacar un tema es invertir dinero sí un lanzamiento sale entre 500 dólares 1.000 dólares sacar un tema ponerlo a la luz entonces vos pensá que si no le vas a agregar valor a ese gasto que va a ser el label por vos entonces ¿por qué el label haría ese gasto entonces? entonces vos pensá que tenés que desarrollar toda una maquinaria todo un branding todo un todo para que en el momento que te escuchen un tema y digan a ver ¿quién es esta persona? y entren y aparezcan 300 millones de cosas claro ah mirá hace esto hace lo otro hace lo otro yo la verdad que dentro de todo como alguien que me parece que está haciendo muy bien las cosas en este en este momento de cuarentena es Music by Lucas es una persona que la verdad que es muy inteligente se está adaptando mucho a la situación y está generando una marca o sea yo no lo pienso a Music by Lucas como un productor sino lo pienso como toda una una cosa gigante o sea tiene un grupo de discos gigante tiene un radio show tiene todo tiene un montón de cosas ¿entendés? entonces yo creo que si tengo que dar un consejo a la gente para que diga yo me quiero dedicar a esto ¿qué tengo que hacer? es eso ahora si quiero ser honesto con quien no es ni fácil ni barato o sea lleva mucho dinero lleva mucho tiempo y es mucho más que tiempo esa experiencia o sea en mi caso yo empecé con toda esta como vos decís con la marca ahora ponele cuando empezó la pandemia más o menos empecé a invertir en fotógrafos en subir tres posts semanales yo hago tres videos en dos videos en YouTube uno de cada sección los miércoles miércoles feedback en Instagram o sea eso es tiempo organización y aunque no lo creas es plata y la gente a veces no lo entiende eso es como bueno le digo a mi tía me saca la foto y listo te digo porque lo pasé me sacaba la foto de mi hermana y no es el level pero para que vos entender que le tenés que pagar a un fotógrafo tenés que haber pasado lo anterior entonces como empezá ahora con esa creación de la marca para que cuando te haces un tema ya hayas pasado toda esa experiencia y te des cuenta que le tenés que pagar a un fotógrafo promociones radio shows etc exacto o sea y por ahí a veces es difícil sobre todo en este ambiente decir bueno voy a invertir plata y cuando ves el resultado y por ahí no lo veas ni en un año ni en dos o sea venimos a esta charla yo vengo sacando temas del 2016 y no soy una persona que digas toqué por todo el mundo ni nada que ver o sea nunca toqué en otro país o sea y y sigo dándole entonces hay que a veces te diría yo a veces me puedo pensar es más fácil dedicarte no sé estudiar una ingeniería en la facultad haces 7-8 años que te rompes el culo pero sabes que cuando terminaste te van a dar X cantidad de iras porque esto te podés romper el culo igual pero después de 6-7-8 años puede ser que no pase nada y por ahí que justo de 2-6-7-8 años decidís abandonar y dices ¿sabes qué? esto no es para mí y por ahí si seguías un año más y la rompías ¿entendés? y eso también uno tiene que ser muy fuerte porque hay muchos momentos donde uno dice ¿qué hago? ¿me dedico a otra cosa? ¿no me dedico? y tenés que ser fuerte y decir si no voy hasta las últimas consecuencias olvidate no me dedico a esto por encima la incertidumbre o sea también movida plata que vivimos de algo es ok el mes que viene viste hay que dale brother hay que hacerla ¿entendés? y tal vez el chabón que estudió ingeniería como vos decís bueno ponele que esté de empleado que no le ocupa de armar una empresa por él bueno ya sabe que más o menos va a saber que ahí te la tiene el mes que viene y eso es un montón de fuerza psíquica decís igual a meterle y encima a invertir porque encima es como no sé qué voy a generar el mes que viene pero yo ya todos los meses tengo un cierto gasto que da o sea que que genera mi marca claro exacto exacto así que esto bastante complejo pero bueno si los que están viendo el video los que lo vean si se siente que son capaces con la fuerza para seguir y todo eso creo que ese sería el camino y seguramente en algún momento se logre porque si hay algo que aprendí en este tiempo por muchas cuestiones de la vida es que no se necesita ser talentoso en realidad se necesita ser perseverante claro eso a ver Cristiano Ronaldo así para que lo vean no es Cristiano Ronaldo porque el tipo salió con un talento Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo porque cuando tenía 18, 19 años hacía triple turno se quedaba Carlos Tedes lo contaba nosotros yo creo que es un poco más grande no, es la misma edad Cristiano Ronaldo pero bueno yo me iba me iba a mi casa después de entrenar y Cristiano Ronaldo se quedaba pateando a tiro libre todo el Manchester United se iba y Cristiano Ronaldo se quedaba pateando a tiro libre entonces Cristiano Ronaldo no es Cristiano Ronaldo porque lo tocó Dios con la varita mágica ¿entendés? yo jugué al fútbol también antes de lo del guión y todo eso jugué al fútbol y y si si vos no te entrenás o sea vi pibes que jugaban pero o sea muy bien al fútbol muy muy bien que podrían haber sido estar jugando en cualquier club de primera división se confían y no te hubieran haciendo nada claro un día tienen que ir a entrenar otro día tienen que ir a entrenar el tercero dice no ¿sabes qué? si yo juego bien ¿para qué voy a ir a entrenar? no pibe no vas a llegar entonces mi consejo para para lo que es la música no se sientan que ah mirá este pibe hace unas melodías re grosas o mirá qué buen oído que tiene hace una mezcla re zarpada es perseverancia no es talento o sea obviamente si tenés talento es un plus te va a llevar menos tiempo te va a llevar menos tiempo pero si vos no sos perseverante el talento no sirve para nada genial amigo así que nada si te parece finalizamos literal una hora y media creo que fue la más larga que venía siendo así que nada te voy a dar la última edición después nada tranqui además es muy loco porque la verdad que yo había armado unas preguntas siempre tengo un par ahí pero yo sabía que había un montón de info que no estaba muy a la vista tuya entonces digo seguramente todas las preguntas que haga van a ser recontra innecesarias y salió nada hablando de un montón de cosas que creo que es mucho más fructífero que las cosas que tenía planeado así que fuera de joda muchísimas gracias y la verdad que literal de las mejores porque me encantó la historia y un montón de cosas para aprender de nosotros y las personas que estén que estén mirando así que nada muchas gracias en serio bueno no muchas gracias a vos por la invitación y bueno para cualquier cosa que necesiten no sé si después no sé si esto está después sube en youtube o lo que sea después me pueden escribir y cualquier cosa así que bueno muchísimas gracias a todos los que se quedaron en esta parte del video así que en la descripción como también en algún comentario destacado van a tener todas las redes sociales en especial la de instagram de Bora así que nada nos estamos viendo en la próxima muchas gracias por quedarse hasta acá nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.